¡Vamos, Marcial, sube! ¡Vamos, Marcial, sube! ¡Vamos, Marcial! Corre, vale, que llegas. Quédate al sitio, quédate al sitio. ¡Venga, agarra! ¡Pero Luis! Te confío un deseo. ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Va a donde, cabezo, a que ese le puede ganar! ¡Abre tres patas, que es más alto! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Burro! ¡Au, qué mota más fosfórica! ¡Fosfórica! ¡Eso le luces en la oscuridad! ¡Rosito de acá! ¡No es bien, tío! ¡Me desplaudé! ¡Guau! ¡No hay que salir de reserva, no? ¿Qué pasa con...? ¿Por dónde vas a impressions? ¿Por qué sería aquí? Por dos, tío... Puedes dar relación a 21, porque... ¡Mamá ya! ¡Yargo! ¡Chato, franco! ¡Eargo! ¡Arbital la mata! ¡ switch! ¡Yargo, chata! ¡Fuera de juego! ¡Ha tirado! ¡Ha tirado! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No ha matado el teatro en real! ¡Venga, tranquilo! ¡No metes flipes! ¡Vamos! ¡Vale, va! ¡A la calle ese tío! ¡Yeeeh, árbitro, burro! ¡Que es al revés! ¡Árbitro! ¡No pise el suelo, que está muy blanco! ¡Porque tiene gafas! ¡Macho, ponte gafas! ¡Yo no, yo no te hago! ¡Olé! ¡Bien, desgraciada! ¡Me levantáis y no he cagado! ¡Bien! ¡A mi hermano que me lo toco y lo mato! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Por todo el barrio se hace menos de saber! ¡Hala! ¡Hala! ¡Para allá van! ¡Hombre, me golpearía! ¡Adiós! Aquí tenemos el equipo Alevín del Racing de Carlet que está disputando en el descanso el partido de la final del campeonato de liga de la Federación Valenciana en el que se decide el que será campeón de este campeonato en este momento el resultado va de 0 a 0 con un arbitraje un poco un poco sin ir e influir en el partido pero que ha habido un error que ha costado la ejecución de un gol y no la ha interpretado el árbitro así de todas maneras estamos viendo como el equipo está haciéndose con el equipo del Atlético Godella y de no ocurrir nada normal ganarán el partido grande vien a silencio ¿que es para los varips? ¿vien mira si el isti baile en ti? jera si mira si el isti baile en ti valuation ¿Quién ha visto a Tenerbona? ¡Veo dentro la de calle 1 en la portería! Cuéntete dentro, Anton. Cuéntete dentro, si hay uno dentro. ¡Abue la hosta del... ¡Buenas domingo! ¡No se le da una sola vera! ¡No se le da una sola vera! ¡No se le da una sola vera! ¡No! ¡No! ¡Tiene que estar ahí buscando a Tenerbona! ¡Hum! ¡Tené que está enlace! ¡Risas! ¡Para que... ¡Vamos! 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 ¡Va, baja, baja! ¡Postrilla, va! ¡Vamos! ¡Tápale, tápale! ¡Mira la luz en el torre! ¡Muy bien! ¡Y el trece! ¡Y el trece que no me des un pal! ¡Mamación! Ya está, ya está igual, ya está. ¡Adiós! ¡Mamá! Tiene que agarrar a él aquí de la puerta. ¿Quién? ¿Ahí se estará? ¿Dónde está? ¡Adiós! 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 ¡Alto, fuera! ¡Adiós! 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 ¡Arráma le da ahí, homé! Ahí deben de tirar a la puerta. ¡No le pegué a esa barbie! ¡Eh! ¡Que mira el tío! ¡Vete, vele, tío! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!